Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Mi nombre es Ixi y estamos en belleza a toda edad y hoy venimos con los acabados. Chicas y chicos, a mí me encanta este video, me encanta saber lo que la gente acabó, si lo recomienda, si no lo recomienda. Yo tengo este videíto, yo no lo hago todo el tiempo porque yo no tengo muchísimos acabados todo el tiempo, pero este mes dije, les voy a hacer los acabados a las muchachas porque tengo un montón de cosas aquí que quiero hablar con ustedes para que ustedes sepan lo que yo acabé. Bueno, ustedes saben que este canal es un canal de belleza, es un canal de cuidarse la piel, pero también de cuidarte la piel de adentro hacia afuera. Y como este es un canal de cuidarte tú físicamente y la salud de adentro hacia afuera, vamos a comenzar con mis suplementos. Y de estas que tengo aquí, chicas, este es My Money Complete y este, chicas, yo creo que tengo como tres envases por ahí que acabé y los seguí guardando. Y esto, chicas, tiene probiotics, tiene superfood que le llaman, que son los greens, superfood. Y tiene un sabor a, como que, a apple. Bien, este está rico, este está bien, bien rico. Así que este es mi suplemento de por la mañana. Antes de tomarme mi café, yo me voy a, me tomo ese suplemento y eso hace que vaya regularmente al baño porque yo no era regular. Otra de las cositas, chicas, que he estado tomando, esa es para la piel y este ustedes lo conocen. Se llama Fit Glow y este de Hydrolive. Y recuerden, chicas, que les voy a dejar todos los enlaces en la caja de información donde dice Showmark, le da ahí y le llega. ¿Qué tengo? Esto es una cápsula todos los días por 30 días, pero tengo uno, pero tengo dos, pero tengo tres, pero tengo cuatro. Así que esto es una cosa, chicas, y ustedes, yo creo que ustedes lo notan también al pasar del tiempo, cuando uno empieza a tomar un suplemento, esto te ayuda para estimular el colágeno, ¿no? Obviamente la estimulación de colágeno como este adentro, pues te va a ayudar también en la piel. ¿Qué seguimos por aquí? Este otro envase vacío de mi Activate. Ustedes saben que tengo tres, no se los voy a enseñar. Y estas son My Vital Wrap. Y con mi Vital Wrap, chicas, esta es buena para, mire, taran, taran, tan, tan, el corazoncito, el que nos da amorcito. Estas son excelentes, esto es un suplemento diario que está completamente de todas las berries, de todos los colores y de todos los sabores están aquí. Y este es delicioso. Este me lo tomo como un juguito, me gusta muchísimo. Y de este también tengo tres envases, no sé dónde puse el otro, porque esto es cosas como de tres meses. Ahora, vamos a hablar de este producto que ustedes lo conocen, también acabado, este de Philosophy. Y yo les enseñé este en uno que estaba, y aquí tengo el otro, que es en serio que yo estaba utilizando esto, pero el del mes tres que está entrando, saben que no lo voy a utilizar, porque he cambiado de jabón de bañarme, de gel. Y el que estoy utilizando, chicas, ahora es el de Bioderma. Y este específico es súper suave para la piel, no hace jabón, chicas, no hace espuma. Alguien me dijo, ay, sí, eso no hace espuma. Pero es verdad, chicas, no hace espuma. A mí es cuestión de acostumbrarte. A mí me encanta, me gusta muchísimo, me gusta la suavidad que deja en la piel. Ya cuando uno tiene la piel madura, ya uno no se debe estar scraping, como yo digo, estrujándose la piel más de lo que necesita que te estruje, ¿ok? Deja que tu marido te estruje, no es un trapito. Deja que tu maridito te estruje. Eso es un chiste, chicas, eso es un chiste. Vamos a ver qué más tengo aquí. Tengo aquí, chicas, este me quedaba un poquito, se lo había enseñado también, Red Earth. Y lo terminé. Esto es un toner. Y ustedes saben que mucha gente dice que el toner no es necesario. Yo también lo digo. Pero lo que me gusta del toner es que devuelve el pH a tu piel, como que te balancea. Después que tú te das esa lavadita de cara, te quitas todo el maquillaje. Pues entonces cuando te pasas tu toner, te balancea el pH en la piel. Y yo lo sigo usando porque me hace feliz. Hay algunas cosas que no son necesarias en la vida, pero hacen a uno feliz, chicas. Y ahí está la ICSI anotadita. Otra que acabé aquí, chicas, es mi Hyaluronic Lip. Y ustedes saben que este producto yo lo llevo utilizando muchísimo, muchísimo tiempo. Me gusta mucho. Es un producto económico. Hyaluronic Acid. Me encanta muchísimo por el efecto que me da la piel. Ustedes saben que el Hyaluronic Acid lo que hace es acumular que la humedad que tú tienes en la piel, el agua que tienes en la piel, se quede en tu piel. Si no, que no se vaya por ahí y se te ponga la piel, entonces se quita. Por eso es el Hyaluronic Acid es un hidratante y por eso es que a mí me gusta tanto. Porque ya después que uno tiene una cierta edad, después de los 35, chicas, empieza a cuidarte mucho, mucho, mucho. No quiere decir, chicas, que si tienes 50, 55 y no te has cuidado antes, no te vas a comenzar a cuidar. O sea, yo en realidad me comencé a cuidar la piel a los 50 y va a venir una imprudente por ahí y me va a decidir si pues síguetela cuidando que parece una mona. Que venga que me lo diga. Que yo me río de esas cosas porque yo sí he visto el cambio que ha tenido mi piel y ustedes mismas lo han visto. Han crecido conmigo estos 5 años aquí en YouTube viendo cómo uno puede hacer que la piel le cambie a uno. Bueno, seguimos por aquí. Otra cosita que se me acabó, chicas, este es de Paula's Choice y este es un polvo de estos de protector solar. Y este me gusta mucho, se me acabó. Porque tiene la esponjita y yo lo tengo en la cartera siempre. Es este que está aquí, chicas, saben que les voy a dejar los enlaces. Y yo me lo pongo en mi escuela porque en mi escuela hay un patio bien grande desde mi oficina hasta donde yo tengo que ir a la cafetería. Que algunas veces voy a buscar a los niños. Entonces el patio es bien, bien, bien grande. No tiene techo y el sol está dándole a uno ahí bien duro. Yo antes le digo, déjame ponerme mi protector solar. Y este específico de Paula's Choice, chicas, no, no, no añade color. Yo no sé si me entienden porque como es un polvito, todo el mundo empieza a me bañar el color. No te añada el color. Deja la piel bien bonita. Súper, súper linda. Otro aquí que se acabó, Hourglass. Y este es un primer. Y en realidad no se acabó, en realidad se puso viejo. Y como, digo, yo estoy vieja, pero no me voten. Se puso viejo y entonces pues no sale. Miren, no sale. Y como no sale, pues muy bueno, chicas, carísimo. Y la gente me pregunta, y sí, pero si tú no usas base para que tú tienes primer. Porque a pesar de que no uso base, chicas, y yo nunca, nunca usaba primer, cuando me pongo un poquito de primer en esta zona y me pongo mi corrector, ahí se ve tan bonito. Así que me lo pongo de vez en cuando. Y este Hourglass es caro, pero es bueno. Y este es bien, bien recomendado para la piel grasosa, chicas. Cuando tienes piel grasa, por ejemplo, en verano ahora que mi nariz se pone un poquitito más grasosa, pues entonces ahí yo me pongo un poquitito de Hourglass y me dura perfectamente mi polvito. Todo lo que me ponga ahí me dura muy bien. Seguimos por aquí, chicas. Buscando en esta canasta, porque yo creo que tenía otro primer. Y este es verdad. Y este es Touch the Glast y este es de YSL. Y este de YSL, chicas, es un brillito. Es un primer también, pero es un brillito. Y este se recomienda más para piel normal a piel seca. No quiere decir que la que tenga la piel grasa no se lo pueda poner, pero entonces sí te va a enseñar un poquitito más de brillo del que tiene. Con tu brillo de grasita, entonces con este brillo del primer, como que yo no creo que es una buena combinación. Pero si tienes la piel seca y si tienes la piel normal, sí te lo puedes poner. Me encanta muchísimo. Este me lo pongo en toda la cara, chicas. Y cuando me lo pongo en toda la cara, tiene un brillito. No hay cacha. Déjame ver si quedara algo aquí. Ustedes lo han visto, ustedes lo conocen, pero es bien silicón. Este sí que es bien silicón. Este también se siente silicón, pero este es muchísimo más silicón. Vamos a inventarnos las palabras. Déjame, chicas, en la caja de información, cuál es tu primer favorito. ¿Cuál es el que tú dices? No importa, déjame tu piel es grasosa, es seca, es normal. Entonces me dices el primer para que todas compartamos. A mí me encanta cuando tenemos conversación en la caja de información. Seguimos por aquí y seguimos por aquí. Se me acabó mi Super Peptide Serum y este es de Good Molecular. Lo compré, chicas, inmediatamente. Ay, no le dije si iba a comprar este. Este sí lo voy a comprar. Y este no lo voy a comprar todavía porque tengo otro. Pero sí me gustan, me gustan los dos. Me gustan muchísimo. Y este, ya este lo compré. Ya este está aquí en mi neverita. Feliz. Es que estos Peptides específicos, estos son, ustedes se acuerdan que hablábamos del ABC. Estos son los de los B, que son los Peptides, que son las vitaminas. Y esto, la piel le encanta esto. Así que si usted no lo ha probado aún, chicas, esto es súper económico, pruébelo, que me lo va a agradecer. Ah, chicas, y hablando como los locos, como decimos en Puerto Rico, gracias a todas las chicas que se comunican conmigo en Instagram. Ustedes me hacen tan y tan y tan y tan feliz. Y a mí, yo les contesto a todas, yo les contesto. Si usted me manda un DM, como le dicen los americanos, un DM, yo les contesto a usted lo que me quiera. Por Facebook, por Instagram, yo miro el teléfono. Digo, yo no digo que lo voy a contar el mismo día, porque yo trabajo. Pero tan pronto yo vea su mensajito, chicas, yo les contesto ahí, sin más ni más. Por aquí seguimos. Y aquí estamos con un Ardell y estos son unas pestañas postizas. Maravillosas, chicas. Estas son maravillosísimas. Te quedan ahí, pero esto es para cuando tengas un maquillaje ahí, que tú tengas que impresionar a alguien. Que tú vayas a cachan, cachan, chan. Con las pestañas. Que lleguen las pestañas primero que tú. Fabulosísimas. Buenas. No son tan y tan y tan económicas, pero por un par, pero son buenas. No valen 30 dólares tampoco. Vamos por aquí. NYX Mascara Colored. Y este es el que yo uso, chicas, para mis cejitas. ¿Se acuerdan que yo lo pongo una sola vez? Entonces, pero he descubierto algo. Descubierto. Lo descubro. Descubro, chicas, que el que yo estaba utilizando, yo creo que es el café. Yo creo que es el café. Déjenme ver si me pongo los espejolos. Y veo. Este es el expreso. Mira, tenía que ver con café. El expreso. Pero yo me di cuenta que cuando me ponía este, que es el expreso, que es el mismo color de mis cejas, como que me quedaban bien severas. Pero ahora, me puse uno más clarito, chicas. Y me gusta el efecto que me da. Me gusta el efecto que me da, porque ustedes saben que tengo pelos blancos en la ceja. Pero los pelos blancos se cogen un colorcito como maroncito y parece una tridimensión. Eso no se dice. No sé si se dice así. Sí, que se ve como que diferente. No se ve flat. Y me gusta ese efecto. Este, lo volví a comprar. Me gusta. Sí me gusta porque me encanta el cepillito. Me gusta el cepillo como es, chicas. Es perfecto. No es ni tiny, tiny, chiquitito, chiquitito que tú tienes que ir. Ni grandote, grandote, que algunas veces viene así. Pues este es, para mí es perfecto. Seguimos por aquí y aquí tengo, chicas, mi Tattoo Liner y Esters de Kat Von D. Excelentísimo. Este yo lo tengo puesto hoy. Y este viene con esta puntita así. Y este es como que, como una muestra. Small size. Y yo lo compro pequeño, chicas. Porque aunque cuando lo miras costo efectivo, puede ser un poquito más caro. Por lo menos me lo uso todo. Por lo menos lo duro, dura todo lo que tengo que, tiene que durar. El grande se seca. Pues entonces yo digo, yo, quizás el grande, cuando lo comparas con el costo, dices, ay, me sale mejor costo efectivo usar el grande, comprar el grande. Pero si lo pudieras usar, pero no lo puedes usar porque se seca. Pero ese no se me seca. Ese llega y dura muchísimo, muchísimo. ¿Qué tengo aquí? Algo que traté para las manchas. Esto me lo dio mi esteticista. Y esto es de SkinCeutical y Descoloration Defense. Este tiny, 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 tiny que tengo aquí. Lo acabé. ¿Me descoloró algo? No. No. Yo me veo la mancha igual. ¿Usted me la ve? Yo me la veo ahí. Yo me la veo. Así que, fue como si me lo tomara así, de gotita, porque no me hizo nada. Así que, este lo tendría que poner en un regret. Cuando haga mi favorito, lo voy a poner como regret. Ya ustedes saben que está como que, bueno, ahí vamos. Hablemos de Blemish Pack. Estos parchitos, estos yo los compré en Walmart. Y dice el nombre que iré, Hydrologue Spot Treatment Spot. Single mío, señores. Y miren, chicas, esto lo que hace es, tú tienes un barrito, lo que tú tengas, no importa. Tú te pones ese parchito ahí. Y no es que se te desaparezca el otro día. Mentira. El que me venga a decir a mí, te pones ese parchito. Yo creo que si te está saliendo y tú sientes ahí que te va a salir y te lo pones, sí puede que el otro día. Pero si ya te dormiste por la mañana, que algunas veces pasa, chicas. Algunas veces me pasa a mí. Yo me acuesto a dormir con la cara bien bonita, bien bonita. Y por la mañana me sale uno aquí, uno aquí, uno acá, uno al lado de la nariz. Y yo digo, pero es que fue lo que pasó. Y no es que me pican mosquitos. Es que, mija, hormonas, la menopausia. Pero esto, chicas, yo me lo pongo y me lo dejo todo el día. Si me levanto por la mañana con una cosita, yo me lo pongo ahí. Y yo les he hecho video a ustedes con el parcho puesto. Porque no se ve nada. Está en clean, clean, clean. Y son, valen como 3 dólares. Y donde único yo lo consigo, chicas, es en Walmart. He ido a Target, he ido a Walgain. Pero en Walmart es donde único lo consigo. ¡Ah, burún! Seguimos por aquí, chicas. Esto fue una mascarita que probé de Chanel. De estas que te dan de muestrecita. No la probé. ¿De qué estoy hablando? No la probé. Nunca la probé porque vino seca. Cuando la abrí, miren, no tenía nada. Estos cepillos, chicas, me gustan. Estos cepillos, sí que tienen estos pelitos de goma, me gustan. Pero no tengo nada que decirle de la máscara porque no la pude probar. La abrí. Aquí está, cortida. Me dieron una seca. Y yo sigo por ahí. Mis papelitos de mis parchitos de debajo de mis ojitos. Y no los guardé todos, chicas. Yo creo que yo tengo uno por aquí, tengo uno por allá. Tengo dos, tres, cinco, diez. Pero no los guardé porque yo dije, las muchachas saben que yo me pongo esto como... Yo me pongo más esto que de los que bebo agua. Se los aseguro. Aunque he aprendido a beber agua también. Estás hablando, y sí, que estás hablando. Pero estos son mis parchitos. Estos son los de... Los más que me gustan, que son los de Pachodogui. Me gustan, pero estoy probando los de Derma. Y mandé a hacer una orden. Cuando me llegue la orden, se los enseño, chicas. Pero estos me gustan, me gustan mucho. Vienen en una bandejita. O sea, vienen bien presentaditos, chicas. Miren, vienen en una bandejita así. Y tiene bastante líquido. Entonces uno lo abre de la bandejita. Ahí. Y ahí están los parchitos. Y te lo pones y te quedas con ellos hasta que 20 minutos. No te dejes los parchos en los ojos más de lo que dices. Porque en vez de entrarte hidratación, sacas tu humedad. No se lo dejes porque más no es mejor. Seguimos por aquí, chicas. Sí, estoy aquí con mi cremita de Working Hands. Pero para lo que yo uso esto. Y para lo que yo uso esto, chicas, es para mis talones. Yo me pongo esto en los talones. Porque yo no sé por qué mis talones son tan secos. Y yo me pongo todos los días crema. Todos los días yo me pongo mi cremita. Y mientras más me pongo, mejor y más feliz estoy. Y se me han mejorado muchísimo los pies. Pero antes los tenía. Se me pusieron en un momento que estaban bien feos. Y yo me los miraba y decía, al principio, mira cómo tengo mi pie bien feo. Pero esto es para las manos. Pero en realidad lo uso para los pies. ¿La compro? Sí, sí que la compro otra vez. Ahora hablamos de algo muy interesante. Hablemos de mis guantes. Miren. Se murieron ya. Se murieron porque ya. Esto tiene un silicón adentro, chicas. Miren. Esto tiene un silicón adentro. Y tú te pones esto. Y se supone que tú te lo pongas por lo menos por una hora. Para que tus manos. Tú te la puedes poner con cremita o sin cremita. Tus manos están aquí. Y esto te da como un tratamiento. Esto te da un tratamiento. Es como un silicón. Y cuando tú te la dejas, chicas, por una hora por lo menos. Te la puedes dejar hasta tres horas. Yo no sé qué es lo que tiene adentro ese tratamiento. Esto es que cuando tú te las quitas, tienes las manos tan y tan y tan bonitas. Y alguien. Una vez alguien me preguntó de las manos. Y esto yo me lo pongo por la noche. Si no voy a bregar con la computadora. Y ustedes saben que uno cuando uno ya tiene piel madura. Las manos se te ponen feas. Las manos se te ponen. Se te llenan de pequitas. Y los brazos también se llenan de pequitas. Yo. Con eso. Me. Las he mejorado también. Voy a comprar otro. Definitivamente que me compro otro. Esto yo lo compro en TJ Maxx. Yo creo que en Amazon los compré la última vez. Les dejo los enlaces por ahí si están en Amazon. Cuando no duermo también, chicas. Cuando no duermo. Que estoy así como que no duermo nada. Me tomo un sequel. Y esto es. Se supone que se llama. Es un beauty sleep. Y esto es melatonina. Sí, melatonin. Y cinco miligramos son estos. Chicas. Y me lo tomo. Esto me lo tomo por lo menos. El día que yo sé que no voy a dormir nada. Que yo. Ya yo me conozco. Y digo. Hoy no hay sueño. Lo que hago es que me lo tomo por lo menos dos horas antes de acostarme. Es una gomita. En realidad. De fruta. Me lo mastico. Y cuando ya llega a las diez de la noche. Y se dice. Ah. Ya me voy a la gamita porque ya tengo sueño. Pero te lo tienes que tomar con mucho tiempo. Y creo que este es mi último. Mi último acabado. Mi último acabado es de Sugar. Y este es un nude de Fresh. Y no es que no se me acabó. Chicas. Que se me dañó. Se me dañó. Se me dañó. Es bello. Es bello. Pero ustedes saben. Este es mi favorito para verano. Miren chicas. Este es mi favorito. Pero está tomando un olorcito así. Como que medio nebuloso. Y como a mí no me gusta el nebuleo. Pues entonces yo digo. Como a mí no me gusta el nebuleo. Pues entonces te vas para el zafacón. A la basura. Y aquí lo he hecho a la basura. Ahí está en la basurita para que se vaya con quien quiera. Bueno chicas y chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden. Recuerden. Siguemos en las redes sociales. Que por ahí siempre también pasa algo. La semana que viene. El martes. Tenemos un video. Que yo sé que a todo el mundo le interesa. Así que vámonos. Las espero aquí el martes. El martes vamos a tener video de reseña. Yo sé que sí que les va a gustar. Bueno chicas y chicos. Que tengan una bella espectacular semana. Que les traigan muchas pero muchas cosas lindas. Y recuerda como siempre te digo. Que la belleza. Se lleva adentro. Chao.